Hola, hola, mis corazones, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, te trae estas respuestas. Como les prometí, ayer en el directo con Judy, aquí están sus respuestas. Muchas gracias por participar, por la confianza, por esa fe, primero a Dios y después a esos guías tan hermosos que siempre están ahí ayudándonos, ¿verdad? Guiándonos. Y bueno, esperando que estén todos muy bien, que estén pasando un domingo tranquilo, lleno de armonía, lleno de felicidad. Esos son mis deseos y mucha salud para todos ustedes. Claro que sí. Bueno, me voy con un desbloqueo. Primeramente, aquí no decir nombre, solo Erika. Erika, me voy contigo, mami. Tú eres la primerita hoy. Así es que, bueno, vamos a ver. Para tranquilidad emocional, para estar tranquila y paz a tu corazón y a tu mente. Vamos a ver, mi amor. Sí, es difícil. Cuando dejamos ir un ser querido que, por el cual hemos aprendido a amar, ¿verdad? Hemos aprendido a apreciar, a querer y que lamentablemente tenemos simplemente que soltar. Y eso es lo que tú pides, ¿verdad? Yo, este... Me uno a ti, a tu sentir, a tu tristeza, mami. Y recibe un abrazo fuerte. Si es algo que ya tú has decidido, piensa que es lo mejor para ti y para tu niña, siempre es lo mejor. Cuando uno hace las cosas por la paz de uno, por la paz interior, por la felicidad de uno como persona, la tranquilidad, la armonía. No hay nada más apreciable que la paz interior, tener paz y tranquilidad. Eso no tiene valor, mami. No tiene valor. No hay un precio que pueda pagar la tranquilidad y la paz, la armonía. Así es que, bueno, me uno a ti, como te digo. Y, bueno, vamos a ver. Vamos a sacarte cuatro cartitas. Y no leo invertidas. Si hay alguna carta que sale invertida, yo la voy a poner al derecho. Al menos que se me salga de la mano invertida, y eso es otra cosa. Pero yo a mis guías les estoy diciendo que lo voy a hacer y yo espero que ellos se entiendan también y les agradezco a ellos el entenderme. Así que a ustedes, con todo el amor, vamos a ver a ti, Erika. Vamos a ver, mami. ¿Qué te espera a ti en esta decisión que tú has tomado? Bueno, es duro. Tú tienes un sentimiento de pérdida en este momento. Ahí se ven bien las cartas. No, aquí. Trataron como de solucionar en algún momento en el pasado. Ahora mismo estás viviendo esta separación, esta ruptura, y tienes tú un sentimiento de pérdida con el cinco de oros. Aquí te dicen que sí, va a ser duro, que va a ser fuerte la tristeza, el extrañar a esta persona, añorar y recordar esos momentos, ¿verdad? Que vivieron. El bloqueo está en seguir avanzando, en sentirnos que no podemos hacer nada, atados de mano, de pie y de cabeza y de todo, ¿verdad? El mundo en el bloqueo es un estancado totalmente. Pero se te van a presentar otras opciones, ¿ok? Lo hiciste porque ya tú no podías más con esta situación. Vienen, pueden venir comunicaciones aquí y allá. Yo no veo a esta persona totalmente fuera de tu vida. Más bien, conflictos en comunicaciones, ¿ok? Así es que aquí parece que la razón fueran las dudas sobre otra persona, una tercera persona. Y sí, lamentablemente, tal vez alguien, si no aire, un poco más joven que tú, puede presentar aquí. Tú sabrás. El consejo que te voy a dar, normalmente no lo doy, pero a ti te lo voy a dar, porque así lo sentí. Para ti, Erika. Bueno, aquí te sale la carta de la reconciliación. Realmente, ¿qué me tiene que esperar para esto? Yo no veo esto en tu tirada. La tirada mía abarca en de tres, cuatro meses. Esto puede ser después. Me parece que aquí viene un aprendizaje, ¿oíste? Porque dice aquí, reconciliación vale la pena esperar. Tiene que seguir viviendo, no te estanques tampoco, ¿ok? Sal, trata de divertirte con tu niña, pero es muy posible una reconciliación a futuro aquí. ¿Ok, mami? Bueno, vamos a ver con el péndulo. Vamos a hacer una, vamos a fortalecerte aquí, tu solar plexus chakra. Vamos a pedir permiso, te lo están dando. Bueno, vamos a ver, vamos a pedir por ti, por tu hija. Vamos a pedir tranquilidad, armonía, paz interior, poder interior, el solar plexus chakra. Vamos a ver. lo declaramos así, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrirte los caminos para la suerte, el ruchakra, alinear estos chakras, alinearlo y cancelar todo lo negativo. solo el plexus chakra. Y si hay alguna comunicación en el tru chakra, que sea para bien, que sea para mejoría de la relación. El tru chakra para ti y para él. y que si los guías deciden darte esa oportunidad, que sea para bien. Abrimos los caminos para la suerte, la prosperidad, la salud, la tranquilidad emocional, espiritual y personal. Y los logros. Amén. Y si se tiene que dar una reconciliación, que sea por bien. Y que sea por los guías. Porque ellos sí los quieren y piensen que es lo mejor para ti, para tu niña. Mientras tanto, vamos a pedirte a ti fortaleza para que puedas pasar este momento y que estés tranquila, que estés llena de paz. Amén. Amén. Ahora yo te pido que estés tranquila, que trates de pensar bien, pensar positivo. Y este, nada. Vamos a continuar ahora con la próxima niña. ¿Me permiten un segundito, por favor? Amén. Ok, bueno. Vamos a ver. Con la próxima niña nos vamos. Amén. Me voy ahora con Norma. No puedo tampoco decir nombre. Vamos a ver. Norma para ti. Vamos a ver. Norma para ti, mami. Tú pagaste ya tu C. Ah, este para un péndulo. Ok, ya sé. Es mi Norma, mi muchacha. Muchas gracias. Va a ser desbloqueo entre Norma. Ok. A mí el nombre del tengo que decirlo en mi mente. Bueno, vamos a ver. Norma G. Vamos a ver. Ahora mismo está bloqueado el avanzar. Ok. El nuevo comienzo. El lanzarse a esa relación. Eso está bloqueado. Ahora mismo hay un estancamiento. Pero mira, mami. Esto es temporal. Y es con dolor, con no, un distanciamiento que se está haciendo. Ambos están así. Pero el más. Es así que él está hacia ti. Ok. Esta es la carta que representa él hacia ti. Vienen movimientos de la comunicación. Viene algún avance aquí en la relación. Aquí me sale un 8. Vamos a ver. Él está cansado ya de esa vida. Ya no quiere continuar así. Quiere trabajar en esta relación. Te salen 2, 8. Lo que quiero decir que mucha inestabilidad. Ok. Él está ahora mismo inestable en su vida. No sabe qué hacer. Ok. Él tiene que balancearse. Está tratando de defender su posición. ¿Veis? Buscando cambios. Pero él no sabe realmente. Él no sabe lo que tú quieres. Lo que puedes esperar de ti. Así es que esa es la situación. Que él tiene miedo de rechazo. A eso es lo que está pasando. Vamos a ver. Pero tú tienes que esperar. Para ti, Norma G. Pedimos desbloqueo. Para ti, en tu relación. El Trou Chakra. Vamos a abrir. Desbloquear y alinear este chakra. Tanto para ti. Y para... Amén. Vamos a abrir el Trou Chakra. Desbloquear y cancelar negatividades. Vamos también a pedir desbloqueo para la unión. Para la relación. Que se vayan los miedos y las dudas. El Crou Chakra. Para que si hay alguna duda. Como lo que acabo de ver. Miedos. Del rechazo. Que se ha cancelado. Vamos a pensar positivo. A centrarnos en el pensamiento de... Para que piense con claridad. Y que se decida. A un avance. A un avance contigo. Desbloqueamos y cancelamos negatividades. Y alineamos este chakra en el centro. Pedimos unión. Reconciliación a los Kías. Seres de luz. Ángeles y arcángeles. Que puedas lograr. Con el Trou Chakra también. Desbloqueo para ti. Para los avances. Para tu relación. Y tu estabilidad económica. Tu estabilidad en la salud. Bienestar personal. Logros. Éxito. Y en esta relación. También. Que se te hablan los caminos. Para que ustedes puedan reconciliarse. Que puedan hablar y aclarar. Y que Dios te permita esa relación. Que tú has querido y has luchado tanto. Por tener. Por recuperar. ¿Verdad? Recuperar. Vamos a darle los gracias a los Kías. Por esta. Por este desbloqueo. Amén. Vamos a ver. Confirmame. Vamos a darte una cartita. También de. Mensaje de los ángeles. Se lo di a la niña anterior. Y no quiero dejarte a ti así. Normalmente para los péndulos. No hago esto. No doy carta de. Vamos a ver que te dicen los Kías. Vamos a ver mi amor. Tú estás siempre muy activa. Y mucha confianza en. En mis Kías. En mí. Y mucha fe en Dios. Y eso. De alguna manera o otra. Hay que. Gratificarte. Vamos a ver. Un mensajito de los Kías. Me. Haz el esfuerzo. Cuando esta persona se comunique. Cuando esta persona pueda llegar a ti de alguna manera. Haz el esfuerzo de escucharle. ¿Oíste? Mira. Reconciliación. Wow. La misma carta que le sale a la niña anterior. Tuviste que barajer las cartas. Y aquí abajito te dice. Heart to heart. Ustedes van a tener una conversación de corazón a corazón. Donde van a aclarar muchas cosas. Estad de tranquila. Porque yo veo. Movimiento. A veces los trabajos hay que darle tiempo. Mami. Yo he visto trabajos que se hacen. Y son meses. A veces hasta un año. Un año y medio. Pero es así. Es el tiempo de Dios. Aquí. Yo por lo menos no hago nada forzado. Yo no forzo nada. No me gusta. Y tú sabes como yo trabajo. ¿Verdad? Así es que bueno. Vamos entonces ya a continuar. Me voy ahora con Jessica Rodríguez. Péndulo. Oh. Un súper chavrosa. Vamos a ver mi amor. No leo invertidas. Si cae algo invertido. Le pido a los guías. Que me permitan. Simplemente leerla al derecho. Para darte esa predicción. Que tú necesitas. Yo trato siempre de enderezarlas. Pero a veces. Simplemente sé. Al menos que se me salga de la mano. Eso es diferente. Ahí los guías lo quieran así. Bueno. Yo no me voy a oponer a esto. Pero. Si es porque están invertidas. No. Yo no leo invertidas. Mis guías lo saben. Al menos que yo lo diga al principio. Bueno. Vamos a ver. Jessica Rodríguez. Hola. Mi Judy Bella. Mi persona especial. Y yo. Intentamos un nuevo comienzo. Pero no resultó. No tenemos comunicación hace dos meses. Quiero saber qué viene para nosotros. Habrá la posibilidad de solucionar. O es ya el final. Yo soy Tauro. Y él es Isaac de Géminis. Vamos a ver. Jessica Rodríguez es Tauro. Es Isaac es Géminis. Vamos a ver. Bueno. Tú estás muy triste. Estás mirando el distanciamiento. El silencio. Y te ha afectado. Esta persona viene para un nuevo comienzo. Claro que sí. Esta persona va a tratar un nuevo comienzo. Ahora mismo hay un distanciamiento que es doloroso. No es algo que se está queriendo. No es algo que se está. No estamos divirtiendo. Que estamos. O qué bueno que me. No. Ustedes ambos están en esa posición. Y es algo que pasa. Aquí hay un aprendizaje. Hay que hacer cambios. Aquí parece que hubieron situaciones que se metieron en medio. Y se va a estar hablando de eso. Viene una manifestación de amor. Puede ser un texto. Una invitación. Una propuesta. Una. Algo bonito. Viene para ti con él. Wow. Dos cartas lindísimas. Bellas. Ok. Aquí viene un movimiento rápido en el amor. Y vienen avances. Yo sí veo que ustedes vuelven. Ustedes llegan a balancear. Signo aire fuerte aquí. Puede ser nada más un ascendente de alguno de ustedes. Así es que puede ser Libra. Así es que muy bonita tu carta. Aquí vienen avances. Pueden haber viajes. Encuentros. Pueden haber propuestas. Relaciones que suben. Mami. Muy bonita tu carta. Esto es pasajero. Esto va a pasar. El ermitaño junto al colgado. Encontrando. Mira. Para una estabilidad. El 10 de oro. Se ven bien ahí las cartas. Sí. Qué bueno. Bueno mami. ¿Qué te puedo decir? Nada. Que tengas. Que estés tranquila. Esta persona sí va a buscar. Por medio de un texto. Una llamada. Una comunicación contigo. Vamos a ver qué te dicen esos guías. Vamos a sacar tres cartitas para ti. Jessica Rodríguez. Tauro. Isaac Géminis. Vamos a ver. La primera es. Hay que conocerse un poquito más. Hay que conocer la situación de cada uno. ¿Ok? Aquí parece que se me prendió el. Lo de la batería. Pero bueno. Vamos a continuar a ver qué pasa. Este. Hay algo religioso aquí. No sé si es que esta persona estuvo casado. Tuvo una relación. Y todavía se está influyendo. ¿Ok? Pero hay mucha pasión entre ustedes. Mucho deseo. Ustedes se complementan. Ustedes se entienden muy bien en lo pasional. ¿Ok? Y aquí te dicen un nuevo amor. Tú sabrás si es que vas a conocer a otra persona. O si llegará alguien a tu vida. O esta persona llegará totalmente cambiado. ¿Ok? Muy bonita tu carta. Jessica, estate tranquila. Vamos a esperar. Mami. ¿Oí? Yo quiero ver si conecto ese teléfono. Porque se me puede desconectar. Un momentito, por favor. Vamos a arreglar aquí. Y vamos a volver a... Ojalá que no se me... ¿Está bien todavía ahí? ¿Se ve? Sí. Está bien. Bueno. Bueno, supecha naranja ahora. Me voy con Paula Uribe. Hola, hermosa. ¿Cómo ves a Sebastián Segura Libra respecto a mí? ¿Me volverá a buscar y cuándo? Vamos a ver. ¿Cómo ves a Sebastián Segura? Con respecto a Pablo Uribe Botero. Él es Libra y tú también. ¿Me volverá a buscar y cuándo? Vamos a ver. Bueno, aquí parece que simplemente dejaron de... Como de... Comunicarse. Dejaron de poner... Se dejaron de... Las cosas se enfriaron, ¿verdad? Porque el tres de oro es cuando estamos de frente. Estamos trabajando juntos en una situación. Aquí dejaron... Esto se debilitó, se enfrió. Esta persona viene. Tú le gustas mucho en la intimidad. Esta persona viene, pero rápido. Está mirando a ver... Hacer un movimiento contigo. Es más pasional que todo. ¿Verdad? Pero esta persona va a estar de frente. Aquí hay un signo fuego fuerte. Que puede estar celoso por esta situación. Aquí me aparece un signo... Fuego. Puede ser Aries. ¿Ok? Mostrando... Por esta situación... Le llegará al oído o algo. Va a estar un poco celoso. Y viene la reconciliación con Sebastián. ¿Ok? Viene la reconciliación. Después de la pasión... Esto es mucha pasión. Mucho deseo por ti. Se puede dar una reconciliación. Ahí está. Y tú puedes llegar... Yo te dije que este año... Míralo ahí. Matrimonio. Estabilidad. ¿Ok? Concretar una relación. Yo te dije que este año. Y voy a mantenerla. Si no te casas, te comprometes. ¿Ok? Este año. O una relación que sube a un nivel más alto. Y qué bueno. ¿Ok, mami? ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos a ver. Paula Uribe. Pero con la persona exacta. Perfecto. ¿Ok, mami? Paula Uribe Botero con Sebastián Segura Libra. Y Paula Uribe Botero es Libra también. Vamos a ver. Uno. Dos. Y tres. Viene filtré otra vez. Que te deje de lo negativo. Que te libere de lo negativo para que puedas seguir fluyendo. Y aquí es una situación de perdonar y olvidar. Lo que quiere decir es que tienes que olvidar y perdonar para no... Para liberarte. ¿Ok? Tienes que liberarte de lo negativo que has vivido en el pasado. Y no traer recuerdos del pasado que influyan en tu nueva relación. Tienes que soltar una cosa para poder hacer bien la otra. Ahí te mami. Tú sabes que te quiero mucho. Ariana. Judy Hermosa llegará a concretar algún encuentro íntimo con Álvaro Capri. Ok. Ariana. Pregunta si llegará a concretarse algún encuentro íntimo con Álvaro de Capricornio. Conversamos. Me llaman. Nos hemos visto, pero no me dice nada de sus sentimientos. Solo me hace cumplidos. Yo, Vicky Libra. Bendiciones. Vicky Libra y Álvaro Capri. Vamos a ver. Por ustedes dos. Bueno, aquí hay una situación que no ha sanado. Contigo, ustedes tuvieron una situación muy dolorosa y no ha sanado. O simplemente en el pasado de uno de ustedes dos. Y eso ha afectado la relación. Hay fuerza. Lo que quiere decir es que aquí están ambos controlando. Controlando C, controlando C, controlando las emociones, controlando el movimiento. No te llamo. Y eso es lo que yo creo que él piensa. Que tú estás como haciendo, bloqueándote para buscarle, para llamarle. Ok. O tú estás, como que te nota como que tú te frenas mucho. Tienes que dejar las cosas fluir más. La justicia, lo que quiere decir que viene balance, vienen cambios. Y ustedes van ambos a tratar de cuidar la relación. Te salen cartas muy bonitas, mami. Muy bonitas. Él puede alejarse de vez en cuando por esta situación. Tal vez sea él que tenga algún pasado. Sí, tal vez fue una vez comprometido o algo, pero él quiere florecer contigo. Aquí me sale un signo de aire, un signo de fuego y un signo de tierra. Tú sabrás. Ok. Tierra va a buscar un florecimiento contigo. Después de un distanciamiento lo va a pensar bien, va a meditar. Y se va a dar cuenta que tú eres esa persona que quiere en su vida. Ok. Así es que muy bonitas tus cartas te salen. Muy bonitas. Y aquí abajo es que ustedes te están iguales. Ustedes ambos se están extrañando, se están pensando, no saber qué hacer. Tal vez arrepentido de cualquier cosa. Que dije, que esto, que lo otro. Bueno. Vamos a ver, Ariana. Vamos a sacarte una cartita que tú eres Vicky. Perdón, Vicky, Vicky, Vicky. Libra. Vamos a ver, mami. Let your friends help you. Deja que tus amigos te ayuden. Esas son las cartas. Tienes que amarte más. Ok. Él parece que está poniendo traba también en llamarte. Esperando que tú seas que ponga eso de vamos a hacerlo, vamos a acostarnos, vamos a tener intimidad. Él quiere como que tú te muestres más. Y lamentablemente yo pienso que eso es, bueno, yo soy de old school. Yo pienso que eso le pertenece al hombre. Yo, por más que la vida, el universo, el tiempo, el mundo esté tan avanzado como ustedes le quieran decir. Yo sigo todavía pensando que en cómo eran las cosas antes. Que el hombre es que propone, habla, ofrece, ¿verdad? La mujer sí está interesada. Tiene que mantenerse abierta para que las cosas se puedan dar y fluir. Pero yo esperaría, yo no le diera gusto. Y viene frilteo ahí para ustedes. Enamoramiento y vienen tiempos bonitos. Oíste, mami. Así que estate tranquila. Que él va a soltar. No te dejes presionar. Vamos a ver. Y si él no viene, mami, entonces... Es decir, no decide una relación estable o llegar a una intimidad contigo o que la relación... Entonces, ¿por qué no era para ti? Piénsalo de esa manera. Oíste, pero yo veo cartas muy bonitas para ti. Vamos a ver. No decir los nombres, solo RCC. Vamos a ver. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará? ¿Tendremos una relación? Él es Libra. RCC. Ok, vamos a ver. Ay, mi muchachita, ya sé quién eres. Tú eres Sagitario. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Primero tú quieres saber qué piensas. Vamos a ver. Mira ustedes dos, mami. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hará? Bueno. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hará? Está pensando, sintiendo poco. Está pensando mucho. Está tratando como de ver cómo llega a ti. Como una disculpa. Parece que piensa que te debe una disculpa, te debe algo. Viene con una propuesta. Ok. Eso es lo que está pensando. Lo que está sintiendo. Tiene mucha frialdad. Está vigilándote. Sabe que tú le importas mucho. Pero sus sentimientos están fríos. Ahora mismo él no está invirtiendo. Pero sí. Te ve como un potencial para su relación. Ok. Esta persona también parece, como tú dices, tiene alguien en su vida. Ok. Que le vigila mucho. Y está siempre controlando. Aquí yo veo que viene en comunicaciones y se abre. Él va a estar, esto es lo que hará. Va a estar, tal vez, yendo despacio, mirando las cosas con mucho cuidado. Pero te valora mucho. Tú le gustas muchísimo. Muchísimo. Ok. Muchísimo. Yo pienso que sí. Son cartas súper bonitas las que te salen. Ustedes pueden seguir avanzando. La verdadera fortuna te trae la suerte. Y tú le encantas. Tú le fascinas. Ok. Como mujer. Yo pienso que sí. Y la última carta es viajes. Pueden venir viajes. Movimientos. Y un logro aquí. ¿Oíste? Ponte positiva. Con estas cartitas nada más no te puedo decir mucho. Pero sí pinta bonita tu tirado. Pueden venir viajes. Y tú le encantas. ¿Oíste? Los sentimientos están un poco como, está como pensando más que realmente sintiendo. Porque no quiere como invertir en el sentimiento. No sabe todavía dónde está parado en la situación tuya. Pero sí viene con una disculpa o algo. No sé qué habrá pasado. Viene a disculparse. Y viene a una propuesta. Una invitación. Un regalo. Algo. Y va a moverse. Sí. Con la rueda de la fortuna hay un movimiento. Tú le encantas. Ok, mamá. Vamos a ver. Ustedes tienen conexiones de vida pasadas. El control. Aquí tienen que trabajar es en controlar. No querer controlar a la otra persona. Sino más bien entenderse. Entenderse y hacer las cosas bien es diferente al control. No es lo mismo decir. Yo no quiero que tú hables con esa persona. A decirle me estás haciendo daño. Estás haciéndole daño a una relación. Nada más para que vea la diferencia. Uno no viene a la vida de nadie a controlarle la vida ni a mandarle. Pero más bien uno sí puede exponer sus límites, sus valores. Y bueno. Sí. Así es. Ese es un derecho que tenemos. Ok. Pero yo veo que ustedes tienen una conexión de vida pasada. Ustedes están conectados. Muy conectados ambos. ¿Sí? Vamos a ver. Ahora. Me voy con Smeary. Yo di que repare el amor. He tenido un tiempo en silencio. Llevamos un mes sin comunicación. Él es Virgo y yo Sagitario. Vamos a ver. Smeary. Virgo y Sagitario. Aquí hay una distancia. Puede ser que esté lejos. No estén en la misma ciudad. O puede ser simplemente que esta persona haya querido buscar lo que es aventurar. Esta persona está pendiente a ti. Tierra. Tú dices que él es Virgo. Está muy pendiente a ti. Te piensa mucho. Sí hay sentimientos fuertes aquí. Pero aquí hay mucha fuerza. Siempre el que más gana. El que más puede. Ustedes siempre están como en competencia. El que más aguanta. El que más... Por eso son altas y bajas. Tienen que dejar fluir un poquito. Tú le gustas mucho. Vienen avances sí. Con esas cartas. Vienen avances sí. Y vienen también conversaciones pasionales, bonitas, románticas y mucha pasión. Aquí hay mucho deseo en esta relación. Eso vuelve, mami. Ustedes vuelven a hablar. No te preocupes por eso. Eso es pasajero. Las cartas te salen muy bonitas. Tienen que dejar el control. Eso le ha salido a varias niñas. El controlar no es bueno. Nadie viene a la vida de nadie a controlar. No te estoy diciendo que tú lo haces. Pero aquí hay una energía de control. Hay que exponer... Hay que decir los límites, los valores de uno. Pedirle a la persona que uno ama que sí pueden llegar a acuerdos. Todo hay que hablarlo. La comunicación es muy importante. Pero sin querer controlar. Nadie... Nosotros no somos domados. Nosotros no somos caballos. No somos animales que no pueden domar. Somos seres humanos. Nos gustan las cosas a la buena. Y claro. Y cuando ya tú explicas, tú expones, tú dices tus condiciones o tus límites. O lo que te gusta, no te gusta. Si a esa persona tú le importas de verdad. Solito, solito. Esta persona va a manejar las cosas para que las cosas se den. ¿Ok? Y aquí dice una conversación de corazón a corazón. Ustedes van a tener. ¿Sí? Y a ustedes parece que tuvieron un final. La verdad que ustedes decidieron ambos como soltar. Pero yo veo un reencuentro otra vez. Vienen de movimiento. Mariori Salgado. Mi ex volverá. ¿Qué siente? Estauro su ex. Estauro su ex. Vamos a ver. Oh, parece que fuiste tú que escribiste. Ok. Vamos a ver. Mariori Salgado. Ella quiere saber si su ex volverá. Vamos a ver, mami. Aquí hay muchas dudas, cosas ocultas, mentiras, cosas que se mantuvieron ocultas. ¿Ok? Eso fue lo que dañó la relación. Esta persona está pensando en un movimiento, en una comunicación. Tú le gustas mucho como mujer. Le encantas. Realmente te valora mucho. Aquí realmente ha dolido mucho el final. ¿Ok? Y me parece que te ha afectado mucho a ti también. Ustedes tienen una relación kármica de vidas pasadas. Esto se puede quitar. Esto se puede cancelar. Esto es relaciones de destino. ¿Ok? Tienen que soltar eso para que puedan ser felices. Esta persona me sale aquí como un signo tierra. Creo que Tauro aquí hay un mensajito ahí. Esta persona viene firme, lento, pero es una persona dominante también. Le gusta, ¿verdad? Es una situación un poco fuerte, trabajosa, pero sí se puede. Tienen el deseo de hacerlo. Lo único que hay que trabajar un poquito las relaciones. ¿Ok, mi amor? Eso es lo que te sale. Vamos a ver qué te dicen los guías ahora. A ti, Mayuri, salgamos. Salgamos con tu ex, Tauro. Aquí dice, you deserve love. Tú mereces ser amada. ¿Oíste? Los guías te están diciendo, si esta persona no cambia, no pone de su parte. Yo no sé lo que está pasando entre ustedes. Yo pienso que te leí a ti ayer en el directo, pero realmente no recuerdo tu tirada, ni quiero recordar. Yo quiero irme por lo que te sale. Tú ahí lo comparas. Ustedes tienen mucha química. ¿Ok? No se pueden soltar. Tienen una conexión muy fuerte. Cosas financieras les están afectando. Let go, control issues. Sacarte la salida toda. Controlar no es bueno una relación. Se habla, se habla. La comunicación es importante. No podemos obligar al otro. No podemos hacer que una persona, porque no funcionan las cosas. Al final no funciona. Si alguien te ama, tiene que moverse a tu compás, a lo que tú deseas, a tus valores. Solito, solita. Tú le dices, tú le explicas, no me gusta esto, no sé por qué me lo haces. Tenemos que tratar de solucionar. Si no crees que puede, mejor suéltame. Y ya, cada uno busca su felicidad, porque si no se puede, no se puede. Pero no controlar. Ah, que tú tienes. No, que esto, porque no, nadie tiene. La gente realmente tiene que valorarte de la forma que sientan. Nada se puede hacer forzado en el amor. Y con esto no te estoy tampoco apuntando a ti. Se lo dije a la demás niña. Pero si sale ahí, yo tengo que decirle. Nancy Córdoba. Rodrigo Rivas Ledesma, de signo. A Géminis. ¿Qué siente por mí? Seremos pareja. Formal soy acuario. Vamos a ver. Nancy y Rodrigo. Él es Géminis. Y tú eres acuario. Son aire los dos. Nancy Córdoba. Géminis. No, acuario. Tú eres acuario. Y él es Rodrigo Rivas Ledesma, de signo Géminis. Vamos a ver, mami. Aquí hay un dolor, una tristeza ahora mismo que ha bloqueado. Algo que no se ha sanado del pasado. Él no sabe qué hacer. No sabe si buscarte, llamarte. Parece que aquí hubo un dolor fuerte. Alguien le rompió el corazón al otro. Y me parece que fue la ti, ¿verdad? Él no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. No sabe cómo disculparse. No sabe cómo solucionar esto. Viene con una propuesta. Él se va a lanzar. El amor le va a ganar. Y vienen avances en tu relación. Yo pienso que debes de estar tranquila. Él está pasándola bien mal. ¿Oíste? Y sabe que tú también. Pero tú le importas. Él te valora mucho. Yo pienso que sí. Yo pienso que ustedes pueden lograr esto. Eso fue como un aprendizaje aquí. Hay mucho dolor. Ustedes ambos han pasado bien mal esto. Lo que ha pasado. Pero lo importante es que mira. Como el TV te valora mucho. Viene a ofrecerte. Viene por un compromiso. Por un... Algo muy bonito. El Caballero de Copas. Y cierras con el mundo. Que es el logro total. Un triunfo. Amén. Vamos a ver una cartita de los días. De los ángeles del romance para ti. Nancy Cordoba. Acuario. Y él es Géminis Rodrigo. Calling your soulmate. Ustedes son almas gemelas. Ustedes tienen conexiones de vidas pasadas. Ok. Afirma lo que tú quieres. Llámalo. Tus oraciones. Tus afirmaciones. Cuando tú declaras algo. Te va a traer esa persona de vuelta. Porque es tu alma gemela. Y aquí terminas con Playphone. Ustedes van a tener momentos muy bonitos. Estate tranquila. Porque esto va a pasar. Esto es muy... Esto pasa. Ok. Bueno. Nos vamos ahora con el desbloqueo de salud. Vamos a ver. Aquí pido permiso a los guías. Me dicen que sí. Este... Elizabeth Gómez. Operan de prolapso. Sistos. Selegrado 4. Amén. Vamos a pedir... Gracias por el permiso. Vamos a pedir ahora el desbloqueo. Por la salud. Para que haya una recuperación total. Hayan avances. Recuperación. Que... Sean tus doctores médicos. Esos guías hermosos que tienes a tu lado a todo momento. San Rafael. También te pido por Elizabeth Gómez. Nacida en 1-0-2-57. También pido por Noé Alexander Méndez. Por su recuperación. Para que puedan pararse. Sanos. Salvos. De esas enfermedades tan difíciles. Por favor. Evite. Yo quiero que ustedes no sufran. Pedir a los guías que calmen el dolor. Las molestias. Cancelamos cáncer. Enfermedades. En Elizabeth Gómez. Y Noé Alexander Méndez. Recuperación. A los guías. Por favor. Milagro. Para Noé Alexander Méndez. Y sanación total para Elizabeth Gómez. Villa al Vicencio. Amén. Lo pido y lo declaro en el nombre de Jesús. Siempre en el nombre de nuestro Padre. Amén. Amén. Bueno. Yo les pido fe. Porque sin la fe no se puede nada. Ustedes tienen que estar tranquilos. Y tener mucha fe de que van a salir de esto ya pronto. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno. Pues entonces le damos gracias a esos seres tan hermosos. Pedimos sanación. Con mucha fe. Tranquilidad. Mucha paz. Y que no sufran. Que no tengan dolor. Que se recuperen totalmente. Y nada. Lo ponemos en la mano de Dios primero. Y a esos guías que ellos les ayuden. Así es que bueno. Le doy las gracias a todos los que han participado en este. En estas preguntas del super chat de anoche. Gracias por acompañarme en el directo. La verdad que se dio muy bonito. Como siempre. Y bueno. Un beso. Un abrazo. Llénense de mucha paz. Tranquilidad. Mucha salud para todos ustedes. Felicidad. Desenvolvimiento. Florecimiento. Que haya mucha paz. Mucha armonía en la vida de todos ustedes. Un beso. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.